De los 20 comerciantes del Mercado Juárez demandados por la vía mercantil, solo 8 podrían ser desalojados por resistirse al pago en el adueudo al municipio. Así lo informó la secretaria del Ayuntamiento, María Alicia García Narro. Ellos todos están notificados desde un principio, cuando se inicia el procedimiento, todos están notificados, se les respeta la garantía de audiencia, ellos comparecen ante el juzgado, hacen valer sus derechos, si hay algún derecho que tengan que hacer valer, y durante todo el proceso, desde el inicio de la demanda hasta la conclusión, tienen la posibilidad de llegar a un arreglo. Dijo que aún y a esta fecha, si los comerciantes en mención desean arreglar su situación, el municipio está abierto para evitar los incómodos desalojos. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.